En Filadelfia se está disputando la edición 2018 del US Open de Squash, torneo en el que Miguel Ángel Rodríguez enfrentó en los octavos de final del cuadro principal al mexicano César Salazar. El colombiano dominó el encuentro en los dos primeros sets, ganando los 11-8 y 11-6. Salazar logró en el desempate ganar el tercer parcial con un ajustado 13-11, pero Rodríguez en el cuarto episodio logró cerrar el encuentro con un 11-9, logrando el triunfo final con un marcador de 3 sets a 1. De esta manera, el colombiano logró acceder hasta los cuartos de final de uno de los eventos más importantes del calendario anual y ahora espera al ganador del duelo entre Simon Rosner de Alemania y al inglés George Parker.